Usted está muerta para mí No fue tan fácil, gracias a Dios ya te olvidé Y usted apostaba que no iba a poder Ahora soy yo quien dice ahora No quiero hablar, ya déjame Usted está muerta Y en la vida la que se va no hace falta La fe